Todavía estamos duros, todavía sigue el respeto. Still here, todavía rompemos esto. Todavía tenemos el barrio, el rogador, todo lo molleto. Still here, todavía rompemos esto. Todavía mandamos cuartos, nos va a ver en el pecho de esto. Still here, todavía rompemos esto. De la vieja hasta la nueva, los patrones de este juego. Siempre controlamos esto. El Tigris vende sueños pa' que el Juárez compre pesadillas. Llegan a cosechar los que sembraron las semillas. En la calle lo pidieron y aquí estamos de nuevo. Es que muchos artistas malos han pasado por este juego. Llegamos pa' quedarnos, mandamos de visita. Yo no necesito el rap, el rap a mí me necesita. Por eso es que de la calle todavía no me he quitado. Porque tú dañas mente y yo sanando lo que tú hagas yo. Soy un guerrero, he peleado en mil batallas. Y pionero en esto, tengo trofeos y medallas. Todavía estoy de pie, aunque no ha sido sencillo. Y sin Dios brillaba menos que un afro sin cerquillo. Lo que no me mató, me hizo más fuerte. Tengo amigos que roncaron en el corredor de la muerte. Dios me dio el talento y ángeles me coronaron. Y como no era para iguayo, las que ayer me respetaron. Todavía estamos duros, todavía sigue el respeto. Todavía rompemos esto. Todavía tenemos el bar en Nueva York, todos los molletos. Todavía rompemos esto. Todavía mangamos puertos, lo va a ver en el pecuesto. Todavía rompemos esto. De la vieja hasta la nueva, los patrones del juego. Siempre controlamos esto. Tanto que forzaste y quedaste jaquemate. Los patrones del juego nunca quedan empate. Guaremate, deja de frisarte. Está comiendo polvo porque el mingo forzaste. Falsante, sobrante, impostor al remate. Ni como vaca muerta, tú eres importante. Tú que me cerruchaste, dime cuánto te ganaste. Lo gastaste en pasta base y chocolate. Malos raperos acomodados que ni hambre han pasado. Están chipiando revolteados como cable aterrizados. Con ropa de frío en verano desubicado. Tú te has pasado, no me hagas eso, manado. A la fuerza, no hay nada más niña. Está te quiero, los patrones están aquí. No te pases de molleto. Te trancamos el huevo al jean. Tú estás tieso. Disimuladamente recojan todos sus tietos. Todavía estamos duros, todavía sigue el respeto. Still here, todavía rompemos esto. Todavía tenemos el bar en Nueva York, todos los molletos. Still here, todavía rompemos esto. Todavía mangamos puertos, lo va a ver en el PQS. Still here, todavía rompemos esto. De la vieja hasta la nueva, los patrones de este juego. Todos los hieles siempre controlamos esto. Todavía siguen en la misma vía. Los lleva vida con su envidia todos los días. El doble cara que te alaba y te la clava. La tiranía que sin razón nunca se acaba. El Jevi trae, los grupos cuero. El paginero, payolero, vende sueños. El paquetero que se cree que se la sabe. Y todavía no lo conoce ni su madre. Todavía DJ más juega en Isla Meca. Mientras que otros solo son Twitter y Mueca. Todavía sus mentiras no las dejan. Son como perros ladrando a los que progresan. Todavía viene en su doble moral. Hijo de madre stripper, pero diálogo comercial. Todavía Sanchez Family domina. Todavía tu proyecto no camina. Todavía estamos duros, todavía sigue el respeto. Still here, todavía rompemos esto. Todavía tenemos el barrio en Nueva York, todos los molletos. Still here, todavía rompemos esto. Todavía mandamos puertos, lo va a ver en el pecuesto. Still here, todavía rompemos esto. De la vieja hasta la nueva, los patrones de este juego. Still here, siempre controlamos esto. Todavía, Sanchez Family domina. Big dealers. We are.